Concequimiano Concequimiano Conceador Acu, cu Puse esta canción para decirte a ti lo mucho que te quiero Es que encuentro la manera de ofrecerte en lo que siento aquí en mi pecho Espero que mientras te expliquen lo que siento aquí por dentro No tengo el valor de mirarte y decir cuánto te quiero Yo siento que tú eras para mí esa mitad que me faltaba Pero al ver que tú no estás conmigo me siento solo y me da rabia Sé que lo tenerte a mi lado se vivía un gran vacío Y aún no me quedo como loco que se queda solo triste y sin amigos Yo siento que tú eras para mí esa mitad que me faltaba Pero al ver que tú no estás conmigo me siento solo y me da rabia Sé que lo tenerte a mi lado se vivía un gran vacío Y aún no me quedo como loco que se queda solo triste y sin amigos Y aún no me quedo como loco que se queda solo porque yo tampoco te quiero manage de ubicación y no me quedo como loco que se queda solo y me caminza Debo tuyo cantar, si señor Duete loco Duete loco Siento que tú eras para mí esa mitad que me faltaba Pero al ver que tú no estás conmigo me siento solo y me da rabia Sé que al mantenerte a mi lado sentí un gran vacío Y ahora me quedo como un loco que se queda siendo triste y sin amigos ¡Gracias! ¡Gracias!